¿Qué pasa, verdad? ¡Ándale, perro! Diles... ¿Grabaste eso o no? Enséñale. ¿Grabaste eso o no? Dile, así se hace, Chavi. ¡Aprende, güey! No, dile lo que dijiste hoy, cabrón. Dile dónde está internado. Asilo mes manicomio, para que te eduques tú. ¿Eh? No, dile dónde le dijiste a... Asilo mes manicomio. Chavi. Checo dice que estás de vacaciones en un asilo. ¡Qué pedo de la chingada! Yo le dije a Chris. ¡Acepta la chingada! Yo le dije a Chris. Eso dijiste. ¡Ojo, eh! ¡Cabrón! No puedo vivir sin él. Con él estás practicando. Es, ya sabes, muy cariñoso. ¿Te llevo a Lessons? Oh, sí. Sí, la stretchación que hacemos juntos es... ¡Ah! Ya sabes, antes de la carrera, la preparación que tenemos juntos... Él realmente va muy motivado. Puedes ver el año pasado. Es bueno para el equipo. Él fue muy motivado al final del año pasado. Llegó muy equivocado al final, pero... mira bruh bruh first lap around here you have to be really patient and careful because as you can see there you know there's not that the corner is not very wide both of them and of course when you arrive here with 20 cars everyone of course tries to gain positions you know it's really tricky and then you know you got this guy driving in the field super dangerous he's dangerous okay let's see i love cards love it i hope you like this one this is a nice picture that's the highlight of your year absolutely oh okay ¡Vamos, chicos! ¡Se controló! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda, ¿sí? ¡Vamos un poco de la derecha! ¡Ahí, luego a la derecha! ¡Ahí, creo! ¿Ya sabes? ¡Ya, ya! ¡Hey! ¡Si nos ganamos el campeonato... El primer se está tomando el final. La primera es la derecha. ¿Leclaré? Bueno, necesitamos un poco de espacio porque este es un poco de... El primero que está a la derecha. Na 90 grados de derecha. Justo en la derecha de 90 grados de derecha. Ok. Left, left. La izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda, antes de ir un poco a la derecha. Entonces, vamos a la izquierda, la izquierda, luego un poco a la derecha. ¿Algo aquí? No, es una larga derecha y luego de esta manera. Ok, vamos a la izquierda. ¿Está bien? Creo que estamos haciendo bastante bien. Ok, ahora tenemos una larga derecha. Muy larga derecha. Literalmente... ¿Es un F1 actual? Sí. Sé que no se ve así, pero está en el calendario. Tenemos que decir que esto es Abu Dhabi. Que esto es Abu Dhabi. Música Venga, platicando, conviviendo, tranquilamente, así entrenamos en Fórmula 1, estamos preparando Intensamente, entrenamiento preparado por Xavi Marto Sería increíble, si viene, si viene Definitivamente viene ¿Ves? ¿Lo trae? ¡Lo trae! ¡Lo trae! No hará nada para mí Yuki, puedes ganar de ahí ¿Cuántas te 건? Sí, andgas ¡T dotar! ¡T intento! Claro que se corte ¡No! ¿Vale? No, 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 no No, 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 no ¿Verdad? No, no, no El caro es perfecto para Yuki Es genial vamos a marcarle a Chavi no, no le invocas Chavi, que crees que vamos de quinto arrancamos quinto chavi, chavi como estas hombre hola 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 desayunando un poquito ah que bueno que te agarro ya de buena mañana no te marco Andy Andy? ah ya me estas tocando los cojones de buena mañana macho es domingo que paso calaca sigues vivo? como estais cabrones? sigues vivo o no? sigo vivo oye sabes que nos ha preguntado mucho por ti Chavi? chavales es tu una pinta chavales no 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 yo Oye, cabrones, no es coña, ayer soñé que intentaba ir al pado que no me dejaban entrar y yo con el pado. Oh, Xavi, no sueño. Te lo juro. Es correcto. Es que no es un sueño. Oye, te lo juro, pero luego abrí un poquito los ojos y vi que el cheque había detrás que decían lo mismo y iba, bueno, estamos igual, cabrón. Ya no puede. Ya no puede. Ya no puede. No puede. No puede. No puede. Entonces, sé que siempre intentas comprarlos, y luego te lo dices. Y luego te lo dices y te lo dices. Yo le dices, te lo dices en el restaurante. No, ¿verdad? Sí. ¡Gracias! َّ ¡Gracias! iembre. ¿Por qué no? Cuello. Ese no. No, ese no. No lo hace, él no. Porque se rompe. Así que siempre digo, tiene un gran amigo en México, cada vez que está ahí, me parece que un besito. ¡Eso mamona! Estoy bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Great! ¡Eso es muy bien! ¡Eso es muy bien! ¡Eso es muy bien! ¡Eso es muy bien cabrón! ¡Eso es un sampa de su cabrón! ¡No hable! ¡Quien hable va a hacer un minuto más! ¡Venga! ¡No está bajando este cabrón! ¡Son cortitos! ¡A mí lo que me tiquen de entrenador, carajo! ¿A poco es este entrenamiento de pretemporada? ¿Esto es este entrenamiento de pretemporada? ¡No, no! ¿Sí? ¡No! ¿Quiero que lo digas a la cámara? ¡No! ¡Estas son las pruebas! ¡Ah! ¡Eso es el entrenamiento de pretemporada! ¡No puede venir con nosotros! ¡Eso es el entrenamiento de pretemporada! ¡Es más! El entrenamiento de pretemporada lo gano yo a él! ¡No hace falta ni que el chico se moja las manos ni se ensucie! ¡No! ¡Muy chido de en la superficie! ¡Eh! ¡Ah! ¡Me chido! ¡He estado aquí desde las siete o'clock! ¡Estaba limpando la trá bisschen... ¡Todo es mi día! ¡Yo te hego! ¡Ahora! ¡Yo Awesome! ¡No, no! ¡Ahora! ¡ES! ¡No! ¡Estás escuchando! ¡Esacho ya! ¡Yo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.